Bueno, muy bien amigos, vamos llegando al final del programa de hoy, estamos en este cuarto bloque para comentarles de lo que se viene de inmediato, las charlas próximas dentro del ciclo, valga la redundancia, de charlas magistrales del PDA. La próxima es el jueves 30 de junio, 30 del corriente mes, nada menos que en Altos del Arapey. Altos del Arapey es el lugar maravilloso del departamento de Salto, donde se va a presentar en esa mañana a partir de las 9 con un desayuno que esta vez vamos a variar. Normalmente los desayunos de las charlas magistrales son con formato networking. Dado el excepcional estilo de Altos del Arapey, de ninguna manera pudimos convencerlos de hacer un desayuno en formato networking porque nos tocaron el sentimiento. Nos dijeron, ¿a vos te parece que vamos a poner una isla con unas poquitas cosas cuando el desayuno de Altos del Arapey es impresionante? Y realmente es impresionante. Todos los que hemos ido a ese espectacular establecimiento sabemos que el desayuno de Altos del Arapey es poco menos que incomparable. Comenzamos entonces a las 9 de la mañana con eso y de inmediato a eso de las 10 va a comenzar el espacio que nos convoca. La charla de Diego Arroza, el CEO de Corporación América Airports Uruguay, desde donde lidera Aeropuertos Uruguay y nos va a dar un completo panorama de lo que es este sistema nacional de aeropuertos internacionales que se está ejecutando, que se está llevando a cabo, que poco a poco se va conformando. Primero con la toma de posesión del aeropuerto de Carmelo en el departamento de Colonia, allá por enero de este año. Posteriormente en el mes de abril Aeropuertos Uruguay tomó posesión del aeropuerto de Rivera y el próximo 22 de julio va a hacer lo propio con el aeropuerto de Salto. Entonces unos cuantos días antes, el 30 de junio, no solamente para la gente de Salto sino para toda la gente de los alrededores, para Paysandú que pronto va a tener su aeropuerto también, bajo la concesión de Aeropuertos Uruguay, y la gente de Artigas, de Tacuarembó, es decir, los departamentos que están en la vuelta ahí del departamento de Salto. ¿Por qué es importante esto? El público objetivo es prácticamente todo el productivo, es decir, el empresarial, el agrícola, el ganadero, todos aquellos que van a necesitar de los aeropuertos de esa zona. Estamos hablando ahí ya no solamente del de Salto sino también del de Paysandú, el de Rivera y un poquito más alejado del de Melo. Pero, digamos, la charla va a ser sobre el sistema nacional de aeropuertos internacionales, la va a dar Diego Arrosa en un formato diferente también, o sea, esta va a ser la charla de todas las cosas diferentes. El desayuno va a ser sentados para degustar todo lo que se pueda servir del servicio buffet cada uno que vaya. Posteriormente, la charla no va a sentarse o a pararse ante un atril de Diego Arrosa para hablarnos durante un rato, no. Va a ser algo interactivo, lo estamos coordinando, va a ser con preguntas, respuestas, interactuando con la moderación, que en este caso la vamos a hacer nosotros. Y un panel que todavía no está terminado de coordinar, de confeccionar, digamos, pero ya tiene tres participantes seguros, que son nuestro columnista y amigo Luis Alejandro Ricci, que viene especialmente de Buenos Aires. Luis Alejandro Ricci es abogado, es especialista en transporte aéreo, asesora y ha asesorado a unas cuantas aerolíneas desde la República Argentina, incluso algunas en Chile también. Ha tenido programas de radio, escribe para varios medios, pero es, creo yo, sin demor a equivocarme, el columnista más veterano del Portal de América. O sea, él empezó prácticamente al poco tiempo que comenzamos con el Portal del Uruguay. Así que es el columnista más longevo de nuestro sitio y vamos a tener el gusto de tenerlo en Arapey con todos nosotros. El otro técnico, el otro experto que nos va a acompañar es Luis Roberto de Oliveira. El gran amigo Roberto, que normalmente divide su tiempo entre Natal, Brasilia y Montevideo, con sus funciones tanto en los aeropuertos de las ciudades mencionadas, como en su asesoría de aviación comercial a Corporación América aquí en Montevideo. Entonces, el ex country manager de Bari en Estados Unidos, Canadá, en Argentina, el ex director comercial de Pluna, de la Pluna de Lidget, anteriormente en la parte comercial de Pluna Sociedad Anónima, antes de asociarse con Lidget, cuando era Pluna Bari. Posteriormente, Luis Roberto de Oliveira se fue entonces para Brasil, pero también cumplió funciones en la Cámara de Comercio de la Aeronáutica. El Uruguay fue el presidente y fue miembro de la Comisión de Ciudadanos Brasileños Residentes en Argentina, cuando estaba con Bari, ante la Embajada de Brasil en ese país. O sea, estos dos técnicos realmente son un lujo para tenerlos en ese panel con Diego Barrosa. Y como si esto fuera poco, vamos a tener en ese panel nada menos que al ministro de Turismo, quien está apoyando desde el comienzo este ciclo de charlas magistrales, Hombre de Rivera, donde ya está el aeropuerto en proceso. Va a estar respaldando entonces esta posición en la charla de salto y vamos a tener el gusto entonces de compartir el panel con él, pero todavía no está cerrado. Hay algún otro nombre que puede llegar a acompañarnos también en esa mañana. Afortunadamente se está moviendo bastante bien la demanda, mejor dicho, la respuesta a la propuesta nuestra. Y hay dos planes. Uno que puede ser solamente con el desayuno y la charla, por supuesto. Va desde las 9 o incluso hasta un rato antes. El desayunador en el Complejo Alto de la ADP empieza a las 8. Así que de las 8 a las 10 pueden darle duro y parejo, sin límite. Y ahí el precio es 1.300 pesos, incluida por supuesto la charla, hasta las 12 del mediodía. Después, el plan especial para toda la gente que llega desde lugares más lejanos, con pernocte la noche del miércoles 29. O sea, se llega durante la tarde, noche del miércoles 29. Está incluida la cena. Está incluido, por supuesto, el desayuno, la charla, el almuerzo, la tarde, con late check-out. Y termina el plan con la merienda del viernes primero, perdón, ya me equivoqué. Miércoles 29 comienza, durante el jueves de la charla, termina el jueves a las 6 de la tarde, el mismo jueves 30, a las 18 horas, luego de haber ingerido una rica merienda. Esa opción cuesta 5.900 pesos por persona en base a habitación doble, y si alguien va a una habitación individual, a una habitación single, son 7.900 pesos. Pasamos ahora a titular la cuarta charla, de la cual vamos a abundar en información en los próximos días. La cuarta charla va a tener lugar en Montevideo, en el Hyatt Centric Montevideo, el martes 19 de julio, y el título, déjenme recordarlo por extenso, se van a sonreír. El título es ¿Turismo alternativo? ¿Ecológico? ¿Sostenible? ¿De naturaleza? ¿O rural? Así es como vamos a presentar esta charla, porque según quien hable, según el librito de cada maestrito, esa misma actividad, y faltan algunas todavía, ¿no? Esa misma actividad se llama alternativa, ecológica, sostenible, de naturaleza o rural. Vamos a debatir eso. ¿Cómo se llama? Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Y para eso vamos a contar con algunos especialistas de gran nivel internacional, como es lo que estamos apuntando siempre. Vamos a tener a Marielos Bonilla, de Costa Rica, que es consultora de turismo rural sostenible, y profesora de viajes de campo dirigidos por académicos. Vamos a tener también a Andrea Roque, de Brasil, que tiene un doctorado como investigadora en unidades de conservación. Es cofundadora y mentora de la Red de Turismo Rural y de la Red de Mujeres del Turismo Rural, perdón, todo esto en Brasil, presidente del Instituto Brasil Rural y CEO de la operadora Turismo Rural Natural. Entonces, la costarricense Marielos Bonilla y la brasileña Andrea Roque nos van a estar aportando toda su experiencia, toda su sabiduría. También aquí faltan algunos nombres, vamos a tener algún otro experto del exterior, quizás alguno más local, pero también como moderadores vamos a estar dos personas. Normalmente yo hago la moderación, pero en este caso no me quiero meter en camisa de once varas, y desde hace ya un buen tiempo le he delegado la coordinación de esta charla, la supervisión, la dirección técnica, todo lo que tenga que ver a una entendida. Porque todos conocemos a Marina Cantera como presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, pero Marina Cantera, además de presidente de la Cámara de Turismo, es presidente de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural. Es docente de la Universidad de Montevideo, es propietaria de la Estancia de los Plátanos. O sea, Marina es técnico en turismo, es docente del tema que le compete en la Universidad de Montevideo, es quien propuso estos nombres, es quien va a llevar adelante la temática, en coordinación con los invitados, y eso nos está asegurando de que vamos a tener una jornada a pura capacitación y muchos vamos a aprender de qué se trata esto que es turismo alternativo, turismo ecológico, turismo sostenible, de naturaleza o rural. ¿Cómo se llamará? No lo sabemos todavía, pero sí sabemos de qué se trata y allí vamos a estar. El 19 de julio, en el Hyatt Centric Montevideo, desde las 9 de la mañana, ahí sí, con un desayuno en formato networking, la charla, y ahí vemos después cómo termina. Estamos siempre en tratativas para agregar alguna cosa más. Los esperamos entonces el 30 de junio en Altos de la Arapey y el 19 de julio en Hyatt Centric Montevideo, en el ciclo de charlas magistrales del Portal de la Esperanza. Los uruguayos amamos muchas cosas además del fútbol. Amamos la diversión. Además del arte y la cultura de Montevideo, podés encontrar una gran variedad de bares, boliches y casinos que hacen brillar a la noche uruguaya. Durante el día, no te podés perder de visitar centros comerciales, restaurantes y la icónica Rambla. A solo dos horas de la capital se encuentra Punta del Este. El balneario más exclusivo de la región reúne lujosas casas de moda, modernos bares y una movida nocturna única. Amamos la gastronomía. También a dos horas de la capital se encuentra Colonia del Sacramento. Nombrado Patrimonio de la Humanidad, es un destino imperdible que mezcla una arquitectura mágica y una gastronomía sin igual. En las afueras de Montevideo se ubican las principales bodegas del Cono Sur. Una parada obligatoria para los fans del vino. Amamos el relax. Para relajarse, nada mejor que la playa. Entre todos los tesoros que Uruguay guarda, se destacan el Parque Nacional Cabo Polonio, Hogar de Hermosas Playas y José Ignacio, paraíso del Jet Set Internacional. Aprovecha tu viaje y enamorate de Uruguay. Además tenés beneficios. Conocelos en uruguaynatural.com